Es el turno de Mario Garibarren, que va a cantar. Y aquí le vas a dedicar tu primera cancioncita, mi querido Mario. Para Lisette. Para Lisette. ¿Dónde está Lisette? Colóquese por acá. Acá está. Por favor, Lisette, la que le queda grande la ropa. Muy bien. Música. Está con mucho cariño, Lisette. Escucha lo que dice. Uy, Dios, qué miedo. Me muero. Ella no quiere el novio, quiere vacilar, mamá. No quiere a nadie, quiere te diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que... ¡Ele! No quiere el novio, quiere vacilar, mamá. No quiere a nadie, quiere te diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere el novio, quiere vacilar, mamá. No quiere a nadie, quiere te diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere el novio. No quiere el novio. No quiere el novio, no quiere vacilar, mamá. No quiere a nadie, quiere te diciendo nada. No quiere el novio, no quiere vacilar, mamá. No quiere a nadie, quiere te diciendo nada. Ella acaba de aclarar que es una chica de su casa, que es una chica decente. Yo no le creo. ¿Por qué? Yo no le creo. Yo no le creo. ¿Por qué? Yo creo que lo de su relación es mentira. Y que la está inventando porque no quiere que la molestemos con Andrés Paletazo. Ah. Eso es lo que yo creo. ¿Andrés qué? Sí, porque normalmente podría decir tranquilamente el nombre siquiera de la persona, pero ni siquiera quiere soltar eso. Parece que es mentira, así como que la chica ha terminado con el chino. Yo creo que todavía Lisset no supera el tema de su relación con Estefano y hoy por hoy quiere estar soltera, no tener novio y que nadie le diga nada. Pero tú ibas a cantar otra canción que no era esta. Pueden ser también. Y la otra que tenía, ¿está lista? Y Rael, colabore. Ya yo voy a decir Andrés y usted dice lo que dijo el señor Irribarric. El popular Andrés... Paletazo. Ya no está en combate, lo están destruyendo. Está la otra canción que en algún momento... Porque Mario iba a cantar otra canción. Sí, sí, sí. Sino que al final parece que la producción dijo... Censuremos esta canción porque no está bien cantar ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Al final parece que está la canción. Así que adelante Mario, dale, dale. Música. ¡Felicidades! 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 A ver, caray, 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 caray. Chata. Ya, 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 señorita. Chata, chata, chata. Bueno, este, ¿qué quieres decir, Lince? Si quieren creer que mi relación es mentira, lo creemos. Solo digo que la primera vez que quise compartir una relación que fue con Estefano, miren cómo terminó. Entonces, por eso esta vez prefiero mantenerla en pedazos. Pero tú lo estás destruyendo a Estefano totalmente gratis, ese es el tema. Yo creo que tu actual enamorado está preocupado, y está diciendo, ¿cómo será cuando termine con él? Tengo micro, qué bueno. Ay, no. Terminó, terminó la relación hace cuatro o cinco meses. O sea, terminó, 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 pero que termine, porque no vas a hablar. Cada uno tiene sus estrategias para quedarse en combate, ¿no? Bueno, la China paga. Dice, tu estrategia es quedarse, hablar de mí todo el rato que pueda. Carolina, ¿cuál es? Soy la estrategia de Carolina. Ah, Carolina es un día antes de la eliminación, pelearse con alguien, pero fuego. Zumba, zumba, zumba. Zumba es acercarse antes del programa, darle un beso, salir y... Y eso, carita. Oye, la pantera, la pantera, por ejemplo, ¿cuál es su estrategia? La pantera. Yo calculo que va a ir y dice, ¿qué, ya me quieren sacar? Te pego, te pego. Se para el costó de la cúpula y lo mira el jefe de feo. ¿Me vas a sacar? A ver, me marco. A ver, me... No te creo. Lizeth, ¿qué opinas sobre lo que va a decir Estefano? Creo que hace un momento cuando yo tenía, bueno, estaba escuchando lo que el jurado decía, Estefano se metió y habló de la relación que tuvimos, yo no había mencionado eso para nada. No, pero usted siempre lo quiere dejar mal al señor, ¿eh? Es mí, es mí, es eso. Para nada, para nada. ¿Qué significa eso? O sea, ella está tranquila y tiene que mandar esto, no tiene sentido. Siempre lo quiere dejar mal parado. Yo le tomo la broma. No, pero Lizeth me dijo que Estefano lo estaba defendiendo. Y yo ríe, dice que cuando la entrevistaron, Lizeth dijo que yo la estaba defendiendo. Lo que yo dije fue, ella no habla de su enamorado. Que me está defendiendo, que me dio. Estefano, ¿considera que te está dejando mal parado, este, Lizeth? No, porque yo no voy a andar explicando de mis... No, no, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Porque ya sabemos, ya. Bueno, eh, Mario, por favor.